Hola amigos, aquí estamos en otro video más de Chapinas Trabajadoras. Pues aquí venimos a invitar a Irma de las Chapinas Méndez. Como ustedes pueden observar, pues le trajimos la tarjeta de invitación. Pues ahorita vengo sola. Y este, ni modo, solita. ¡Buenas! ¡Buenas! Y vamos a hablar de sorpresa. Ahí está ella. Felizmente con su bebé va a ustedes. ¿Cómo ha estado, Irma? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo ha estado ese príncipe? Bien, aquí igual. Creciendo, rapidito. Creciendo. Hola. Ahí está saludándolos a ustedes, Irma. Aquí estoy saludando a todas las personas que nos ven, ¿verdad? Así es. Como te dije en el en vivo, va Irma. No, hasta ahorita, pues, tuve tiempo de venir a dejarte la invitación. Que a veces no queda tiempo, hombre. Pero ahorita con todos los preparativos me cuesta a mí, pues. Sí. Ahí se mira bien tu rostro. Es que se miraba muy oscuro. Entonces, aquí te venimos, pues, a invitar, va. Espero que nos acompañes, pues. Y que nos apoyes con ir, con estar con nosotros ese día. Porque ese día, pues, es muy especial para nosotros de papá, va. Sí, es cierto. Ajá. Sí. Sí, o que no. De todos los días. Sino que, pues, los 15 años igual a mí me pasó, ¿verdad? De que yo ya no hallaba las horas. De que no es que me lo... Bueno, yo misma me las celebré. Porque ese mismo tiempo estaba trabajando. ¿Cajabal, pues? Sí. Uno no haya las cosas. Entonces mira bien tu rostro. Irma, vete para acá. Así para esa lado. Ahí sí, mira bien. Por aquí, por allá, te dicen de aquí. Que a veces por la oscuridad. Sí, a ver. No. Ahí está, ahí está. No, ahí está bien calidad. O por este león. Ahora, contame cómo te pasó para tus 15 años tuyo. Ah, fue una historia muy larga. Bueno, este, cuando yo, verdad, empecé a trabajar desde muy niña. Empecé a los 11 años. Y gracias a Dios yo tenía el deseo de celebrar mis 15 años. Y hasta que los, o sea, mis deseos se cumplieron. Porque donde yo estaba trabajando. Incluso esa señora me regaló mi vestido. Mi par de zapatos. Y ya el almuerzo y todo. Yo me encargué con el mismo sueldo que ella me pagaba. Y yo ya me llevo a las horas que, ¿cuándo va a ser qué día? Y cuando llegó el día, uno se siente feliz. Se emociona uno, va. Yo igual para mis 15, yo también, yo los hice, va. Yo me los celebré sola también porque no había dinero. Sí, mamá. Pero como dice, uno se espera ese día ansiosa, va. Y la verdad para mí es muy especial ese día. No íbamos con mi hija, va. Sí, sí, porque todo, ya eso ya no pasa. O sea, ya no se vuelve a repetir. Ya no. Jamás, ya no se vuelve. Solo quedan recuerdos. Recuerdos muy bonitos, digo, muy lindos. Porque ya al llegar a los 15 años, solo nada más una vez que los celebran. Y de ahí solo quedan recuerdos. Solo recuerdos. Así como te digo, va, espero, va, que me puedas acompañar ese día. Que puedan hacer el tiempo para poder ir, va. Porque para mí es muy especial que las personas que estoy invitando, pues, puedan acompañarme. Porque conmigo, mis hermanas, este, ellas no mucho, no tienen, no quieren venir. Pero yo les digo que lo hagan por mi mamá porque también ella es mamá de mi hija. Y la emoción es de las dos. Sí. Mi mamá también está feliz, ¿sabes? Porque ella la ha criado, va. Y yo solo me he encargado de la comida. Ah. Ajá. Y ahí estamos las dos, gracias a Dios. Sí, sí, qué bueno, mi hermana. Porque lo bueno es que tanto como ustedes, de padres y madre, de verdad, de que le dan esa oportunidad a su hija, de llegar, de celebrar, de algo que uno no se, nunca se le olvida a uno. La verdad que sí. Y como te digo, gracias a Dios y a nuestra suscriptora, va, que también se ha hecho posible eso. Sí. Porque no te tal vez le hubieran celebrado, pero... Sencillamente. Más sencillo, ajá, más sencillo, va. Porque si yo no lo hubiera dejado pasar a suscriptores a mi hija sin hacerle algo. ¿Qué? Ahí sí que no. Yo no, Dios me... Aunque sea un almuerzo, pero siempre... Se lo hubiera celebrado, porque yo, Dios me guarde. Para sus 15 de mi hija, ella sin hacerle nada, va. Pero sí, se lo hubiera hecho humildemente, pero gracias a Dios y a nuestras suscriptoras, pues se va a hacer más o menos, decimos, gracias a Dios. Ya que llegó esa gran bendición, pues gracias a Dios, de verdad, y que Dios le hará mucha bendición a cada quien de las personas que me ha estado apoyando, porque eso es una gran bendición también. Sí, Silma, gracias por tus palabras para nuestras suscriptoras que nos están apoyando y... Te digo, va, espero que llegues con tu familia y... Me alegro verte bien y recuperar. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación también y primeramente, Dios, ahí estaremos llegando. Primero, Dios, te dejamos este video a ustedes aquí, ahí lo vamos a apagar con la tía Odi, porque también tenemos el de la tía Odi, donde le estamos entregando la invitación. Pero como solo un minuto y algo, no iba a subir lo de el minuto. Entonces lo vamos a apagar con el tuyo. Ahí se van a encontrar con la tía Odi en el mismo video. Que a tía Odi, pobrecita, ya no sé, está también acá, salía en casa, estaba que había ido a abonar y todo. Me cuesta ya también, va, y la verdad un ratito platicaron mis hijas porque estaba descansando. Y no podían quitarle su descanso a ella, entonces rapidito cortaron y se fueron. La mamá estaba descansando, me dijo, entonces se nos hizo feo seguir ahí. Pero ahí estamos, como te dije, más gracias también por permitirme grabarte. Con grabar no se le quita un pedazo, ¿eh? No, eso lo pensamos a veces nosotros, pero hay personas que no se dejan grabar. Yo he visto, una mis hijas llegaron a la invitación y no quiso grabar. Ah, no. No. Mis hijas se fueron y no, le dijo, no, les dijo yo, ya yo estoy sucia, no, no quiso. Ah, no quiso. Mira, no quiso, mami, ni more, y yo, no puedo hacer nada, pero no se dejan grabar. No puede uno exigirles también porque cada quien no piensa lo mismo. No puede, y como si no estaba acostumbrado a estar frente a cámara, da vergüenza. A uno ya se está perdiendo la vergüenza. Ya se está perdiendo toda la vergüenza. Qué mal, pero en platicar o en otra cosa, va a ver. Ahí dejamos el video, espero que les guste, que les agradezco ver a Irma en mi canal, allí. Sí, aquí, mire, compartiendo este video al lado de mi bebé. Miren la hermosura, cómo está ahorita de bonito ya, está bien hermoso. Sí. Y espero que así siga saludable, porque los niños cuando están saludables, rápido crecen. Sí, rápido crecen. Ajá. Los que no se enferman, porque cuando se enferma, uno no hay a qué... No hay a qué hacer y uno siente que no crecen. Ajá. Cuando no se enferman tan chulo, porque rapidito. Rapidito, yo me he visto que rápido, cuando no miran, andan caminando y ya. Sí. Ajá. Espero en Dios que no se enferme, Irma, y que tu hijo siempre esté saludable. Igual vos también y toda tu familia. Sí, muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación, que hoy primeramente ellos estaremos llegando. Ahí la van a ver en los 15 años de mi hija. Ahí dejamos el video, mis amigas, amigas. Adiós. Adiós. Hola amigos, este, vinimos a tirarle la tajita de invitación a... A la tía Odis. Y así que la encontramos durmiendo, pero... Tantía pena despertarla, yo la vi en espacio y cierre y asustada. Así que acompáñanos, ahora vamos a llegar a la tajita. Y hoy que vinimos a dejar la tajita de invitación para el cumpleaños. Ahí la esperamos. Bueno, bueno, muchísimas gracias, niña Rosemary, porque me vinieron a ir durmiendo. Ay, es que mucho calor, me acosté en la hamaca y como fui a regar abono temprano, me sentí cansada. Fui al entierro y regresé con este gran calor. Me acosté un ratito en la hamaca y me vienen a ir durmiendo, pero ya estoy despiertita ya. Ya la despertaron. Sí, ya la despertaron. Y pues, gracias por la invitación. Vamos a ver si te compro un Hylos. ¿Y qué es eso? Un carro, la marca Hylos. Un chiquitito. Sí, para siempre muchísimas gracias por tu invitación, te agradezco bastante. Y vamos a ver si, vamos a ir a deleitar el delicioso almuerzo. Ahí le tienen que llegar, nos esperamos. Vaya, gracias. Gracias, mija. Bueno, amigos, entonces vamos a seguir con el video de entregando masaguetas de invitación. Así que ahorita le vinimos a entregar la tajeta a la tía hoy. Y entonces vamos a seguir en el otro. Hasta pronto. Adiós.